A nivel local, Parlamento, en su segunda sesión del año con los 33 concejales de Río Cuarto, Olver y Las Higueras, el Parlamento del Gran Río Cuarto declaró área libre de pirotecnia al territorio metropolitano comprendido por las tres localidades. La reunión tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples Agustín Tosco de la Municipalidad de Las Higueras. A nivel provincial, fiesta electrónica. Continúa la investigación por la muerte de Samir Andrés Velásquez, el joven de 20 años que falleció por una intoxicación en una fiesta electrónica que tuvo lugar este fin de semana en un predio ubicado en el Camino a 60 Cuadras. A nivel nacional, millones por la deuda. El gobierno deberá enfrentar esta semana vencimientos de deuda por alrededor de 600 millones de dólares y utilizaría las reservas del Banco Central para hacer frente a estos compromisos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!